La idea es contar, digamos, que siempre nace en la ciudad de Buenos Aires, digamos, hace 10 años que estamos en el mercado y, bueno, es informar un poquito los pasos que hacemos y cómo brindamos el servicio. Bueno, ¿en qué consiste el servicio puntualmente? Nosotros somos acompañantes de salud, o sea, cuidamos gente tanto en sanatorio como en domicilio. Tenemos varios planes o varios servicios, por decirte algo. O sea, uno sería un sistema prepago que tenemos, donde vos, es un seguro de internación. El día que vos lo requieras, lo vas pagando mensualmente y el día que lo requieras, lo tenés. Que evitas un montón de cosas para los familiares que todos trabajan y no pueden cuidar, digamos. Lo que hacemos nosotros es confort, higiene, digamos. Lo cuidamos y lo higienizamos. Hacemos algo que es comida ligera, lo cuidamos y le damos medicamento por vía oral, siempre que sea recetado por un médico. Esto tanto sea en una clínica, en un sanatorio o en un domicilio. Con un domicilio, exactamente. Después tenemos planes también que se llaman horas sueltas, en el cual uno requiere ocho horas en un sanatorio. Mandamos un prestador que te cuida solamente en sanatorio, digamos. Y ahí te cobramos un precio de costo de hora muy mínimo. Después también tenés servicios integrales, que es en cuidado en domicilio, que pueden ser quincenales o mensuales. Eso es más o menos de qué se trata la empresa y qué es el servicio que brinda. Todo el personal que viene siempre es capacitado. Usted tiene una formación, imagino, específica. Sí, nosotros tenemos todo el personal que tenemos propio de la empresa. Todo lo que hacemos es capacitarlo previamente. Tienen todos un informe policial que se realiza cada seis meses, porque no te olvides que estamos enviando gente a tu domicilio. Claro. Y la capacitación es la mayor parte nuestra. Todo el personal nuestro va uniformado, va con una identificación. Igualmente el departamento de coordinación, antes que llegue el prestador a tu casa, ya te avisa quién va a ir cuando se coordina el servicio. Bien. Todos los servicios se pagan por adelantado para que nosotros podamos coordinarlo. O sea, siempre tenemos un lapso más o menos de cuatro a seis horas para mandarte a una persona a tu domicilio o a un sanatorio. Bien. Sí, claro. Tratamos de no cambiártelo, porque el paciente se acostumbra al prestador. Bueno, debido en cuanto el cliente requiera cambiarlo, también se puede cambiar. Porque, viste, hay momentos donde no se gustan, no hay afinidad. Bueno, por contrato figura que se puede cambiar. Bien. ¿Qué tiene de bueno esto? Se firma un contrato con la empresa, no con la prestadora. Por ende, se deslinda de todo tipo de responsabilidad contra la prestadora. Otra de las cosas, las prestadoras tienen un seguro de vida y son todas personal de la empresa, digamos. No son personales externo. O sea, ese es más o menos el servicio. Bien. Funcionan, me decía usted, en todo el país. Estamos en todo el país. Todas las prestaciones que brindamos nosotros, así sea socio de Santa Fe, te las podemos brindar en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Mendoza. En todo lo que tengamos subcursales, puedes usar el servicio nuestro. Se cuentan por cientos, entonces, los asistentes. Ah, realmente. Así es. Sí, más o menos acá en Santa Fe estamos teniendo algo de 170 prestadores. En Rosario algo de 700, para que vos te des una idea de la cantidad de gente que va. Bien. Porque hay muchos turnos de 24 horas donde se implican 4 personal. Claro. Las personas interesadas en contratar el servicio, ¿cómo deben hacer, a quién deben comunicarse, o cuál es la dirección de correo electrónico que se puede dar? Mira, la idea nuestra, nosotros acá en San Carlos tenemos un convenio con la cochería Capello, que es lo que estamos manejando a nivel zonal. Bien. Cuyo referente es el señor Rubén Osta. Exactamente. El señor Rubén Osta es el que nos deriva un poco los llamados de acá mismo, o si nos llaman directamente a nuestra empresa. Ya en Santa Fe estamos en calle San Jerónimo 1770, segundo B, y el horario que hacemos es de 9 a 18. Bien. Bueno, toda la gente interesada que rápidamente se comunique con ustedes, porque, digo, también es abrir el paraguas ante una situación eventual en que todos estamos inmersos, ¿no? Exactamente. O sea, la idea es comunicar e informar un poquito de qué se trata, porque la gente a veces se cree que mandamos gente no especializada, o bien gente que, sin idea de lo que va a hacernos acá, están muy preparados, digamos, al prestador para que vaya a domicilio y pueda brindar la mejor trabajo. Gracias.